Ser considerado el dueño de las carreras de montaña, el Rey del Chiripó, admirado por muchos por su capacidad, a veces no ha sido suficiente para mantenerse en el mundo del atletismo. Así lo expresa Juan Ramón Fallas Navarro, vecino de Buenos Aires de Punta Arenas, quien se las ha tenido que ingeniar muchas veces para competir. En este momento tiene algunos patrocinadores, los cuales le ayudan en el proceso, pero sabe que dedicarse de lleno al atletismo en su caso es prácticamente imposible, porque tiene una familia que depende de él. Ganar nueve veces la carrera al Chiripó lo ha catapultado en la cima, sin embargo en temas económicos la situación muchas veces no es así, por eso aprovechó los micrófonos de TV Sur Pérez Celedón para hacer un llamado a las empresas, para que los apoyen como atletas, tanto a él como a otros, que tienen muchas posibilidades de crecer, pero sin el respaldo económico asegura que es muy difícil. Para ganar carreras se requiere entrenamiento y vocaciones, eso no se puede porque se tiene que trabajar, por eso Juan Ramón pide a la población que los apoyen más.